El miércoles 10 de marzo a las 10 de la mañana se llevó a cabo una rueda de prensa con el alcalde electo doctor Eber Ponce Rosero, donde el tema principal fue la sesión inaugural y el acto de posesión de las autoridades electas por votación popular del Cantón, periodo 2023-2027. Esta jornada se desarrollará el domingo 14 de mayo en el Parque Alajuela desde las 2 de la tarde con la presentación de artistas invitados. A las 16 horas se tiene previsto el inicio de la sesión inaugural, seguido a las 19 horas se efectuará una misa de acción de gracias en la iglesia matriz del Cantón. A ese ser divino, a ese ser sublime, la madre, mi eterno y fervoroso saludo a todas las madres arenillenses de la provincia y del país y que le demos gracias a Dios a quienes tenemos a nuestras madres respetarla, valorarla, consentirla. Y para concluir a las 20 horas se llevará a cabo una serenata a la reina del hogar al conmemorarse su día. El alcalde ha hecho un acercamiento previo con los diferentes barrios y ciudadelas, de las que indica que ha hecho su invitación personalmente cuando los ha visitado y espera contar con su presencia. Se los ha invitado a ellos de manera personal cuando nos hemos reunido en cada una de las ciudadelas, el presidente, a los moradores, para que vayan y participen de las primeras medidas, de los primeros planteamientos que vamos a hacer a la ciudadanía, donde ellos conozcan qué acciones vamos a implementar los primeros 100 días, el primer año, el segundo, el tercero, el cuarto año, porque hay que tener una planificación que vaya en realidad a lo que el Cantón se merece. Hay un presupuesto corto, doctor, de 2023. Entre lo prioritario para esta nueva administración es el tratamiento del agua potable. Eber se refirió a la administración saliente, del cual ha hecho llegar dos oficios para estar al tanto de los roles de pagos, proyectos y más, pero ninguno ha tenido respuesta. Le comento que yo he pasado dos atentos oficios para que me entreguen la documentación pertinente, roles de pago, proyectos, lo que me interesa que estén proyectos en marcha o en qué condiciones se encuentran en alguna institución, si hay convenios con ONGs, porque eso a uno le permite continuar con el trabajo dentro de una administración. Eso no es que es de un alcalde, de un alcalde. Es el resultado que se tiene en lo posterior del producto del trabajo realizado en cuatro años. Pero hasta el día de hoy no ha habido la apertura. Sus razones tendrán el señor alcalde, quien no ha contestado los oficios. Pero sin embargo, nosotros somos de las personas positivas que no nos buscamos culpables. Nosotros sabemos a qué nos íbamos a meter a una administración. Confiamos en el talento del equipo que va a nuestro alrededor, de que vamos a hacer las cosas de la mejor manera. Sobre el difícil momento que atraviesan los empleados municipales, sobre el pago de sus servicios, señaló lo siguiente. Preocupante el tema del personal, las deudas que están actualmente. Yo considero que serían unos tres, cuatro meses para igualarnos solamente con sueldos de empleados y trabajadores. Recuerden que hay liquidaciones. Recuerden que salió personal. Sé que está reingresando nuevamente el personal con alguna acción de protección. Hay que revisar aquello. Encontramos también el tema de los pagos incumplidos a los contratistas. Eso hay que ir valorando poco a poco e ir trabajando en nuestras prioridades. Pero prioridad, prioridad durante mi administración será el pago a empleados y trabajadores. Así como uno tiene la condición de pagarles y también exigirles a ellos trabajo, respeto, sobre todo a los orillenses. Recuerden que es la imagen del cantón, no es la imagen de Everponce, no es la imagen de los concejales. Es más, el ser humano debe ganarse su trabajo, debe trabajar. Por ello, resalta que esta administración tendrá como prioridad el pago puntual a los obreros y empleados municipales. Invitó a la ciudadanía a formar parte del programa de posesión de las nuevas autoridades, que contará con aproximadamente 1.500 sillas para que puedan ser partícipes de este evento que dará inicio a la administración 2023-2027.